hola diana qué tal buenas qué tal buenas estaba explicando que habíamos estado ya la semana pasada hablando de disciplina positiva pero que se habían quedado como muchas preguntas en el aire sobre todo con respecto a la adolescencia y la adolescencia y confinamiento de hecho yo tengo a mi hermana con una adolescente en casa que de repente se ha encontrado que ha suspendido todo porque él se creía que tenía tiempo que tenía tiempo que tenía tiempo y lo ha suspendido todo entonces pues aquí preguntas pues las que teníamos un poco la semana pasada de cómo conseguir que los niños no mientan a sus tareas con esta situación tan extraña que tenemos pero en adolescentes que es más complicado porque ya el carácter está medio formado yo te iba a preguntar primero que qué tal la semana si habías dado muchas vueltas a lo que estuvimos hablando o estabas bien estoy o sea estoy un poco desbordada con el tema del colegio todavía no me me pone muy nerviosa hoy me ha tenido que sustituir mi marido porque el momento de 2 más 2 más 2 es 6 con lo cual es 3 por 2 es 6 y no lo y no no lo hila entonces me he empezado a saturar y ya me ha dicho no te preocupes ya me encargo yo digo vale pero si te sirve de consuelo yo me turno con mi marido también o sea nos turnamos porque esas cosas también pasan o sea que ya y así es que es es que es complicado yo estaba también estaba hablando con una amiga mía ahora mismo que tiene niños pequeños me dice es que esto es imposible y además encima no tienen una idea muy clara de si vamos a empezar colegio en septiembre o no o sea yo pensar que tengo que estar el mes de septiembre octubre no lo pienses cual te muero y a una isla desierta que aprendan a en un chiringuito a servir copas y ya con eso que se aguante el tío porque es que esto no 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 puedo no mejor mejor no pensarlo porque además la mente empieza a ir a pasos agigantados y no ayuda ya empezamos a ver yo de hecho no sé ni si vamos a volver en septiembre ni en qué condiciones claro saque eso también me preocupa a ver cómo vamos a volver cómo van a volver los niños o sea que ya paso a paso y lo que queda yo lo que insisto mucho es que quedan dos semanas de cole que yo por ejemplo en el caso de mis hijos sí que les estoy insistiendo mucho que esta tercera evaluación igual que la segunda los profes y a mí me lo decían yo claro que estoy en contacto con muchos profesores me decían la segunda evaluación prácticamente ya sabemos lo que vamos a poner de notas porque teníamos más o menos avanzado y habíamos trabajado la tercera evaluación es la que es nueva no es claro ahí los profes sí que necesitan que es lo que yo les digo a mis hijos venga es un último empujón luego ya viene el verano y vais a estar libres pero ahora hay que sacar esta tercera evaluación si el profe no ve lo que tú estás haciendo no puede evaluarte ya entonces un poco por esa línea yo tengo de distintas edades no entonces por ejemplo el pequeño pues está muy abandonado como digo yo va a entrar a primaria no quiere hacer de nada le está costando un montón y entonces bueno esa lucha pues no la estoy ahora mismo no la estoy batallando porque pues porque veo que hace lo poquito lo mínimo veo que va bien entonces me estoy centrando más en los mayores el que es adolescente y el que está ya que va a entrar a cuarto de primaria y a eso se estoy yendo mucho por poner acuerdos y llegar a muchísimos acuerdos y precisamente hablarlo como gestionar pues el tema del tiempo libre los horarios en casa como organizarnos y insistir en que quedan eso dos semanas que queda muy poquito ya vale entonces y para los niños adolescentes que ya están como que no han estudiado claro con los adolescentes me dices tu hermana es que ha llegado y se ha encontrado que no ha estudiado claro para que funcione esto hay que hacer un seguimiento entonces es muy difícil porque yo soy la primera que me cuesta un montón el hacer el seguimiento pero es que lo tenemos que hacer porque si no el adolescente está en su mundo está en lo suyo y como le dejes libre pues es lo que pasa él se mete en su habitación ya si yo por ejemplo tengo que reconocer esto mis hijos que nadie lo grabe porque mis hijos no lo sabrán nunca yo era súper vaga súper vaga odiaba estudiar con todas mis fuerzas y ahora sí me saqué la carrera de psicología y todo pero sabes un esfuerzo para mí sobrehumano pero sí recuerdo que mi madre jamás me pidió una tarea jamás me exigió una nota o sea básicamente las notas las sacaba yo porque a mí no me estaban controlando entonces yo no sé si mi hermana un poco también porque mi madre ¿Cómo hacías para estudiar Eugenia si no te controlaban? Ah yo o sea yo simplemente sabía que tenía que aprobar y con eso ya estaba bien o sea mi madre no me castigaba si yo suspendía que suspendía Ah eso te iba a preguntar ¿Ibas aprobando o no? ¿Y tu madre no te agobió? No nunca jamás Ella Yo opino lo mismo Opino que no hay que agobiarse Ni me agobiaba ni no me agobiaba simplemente me decía Eugenia lo que me decía es yo confío en ti Si ahora no puedes por lo que sea sé que luego lo vas a poder sacar Yo confío en ti Mira yo te cuento una anécdota y además me ha pasado justo esta tarde Mis hijos tienen una rutina y es que se levantan por la mañana hacen sus camas desayunan y se ponen con las tareas del cole y esta mañana estaban jugando con los legos jugaban muchísimo con legos mis hijos y han dicho que no querían hacerlo del cole que lo hacían esta tarde entonces su padre y yo hemos dicho vale un voto de confianza no lo queréis hacer por la mañana lo hacéis por la tarde y cuando ha llegado la tarde el mayor ha hecho nada una traducción de inglés y ha dicho que ya había acabado entonces claro lo primero que he pensado es no me lo puedo creer que poco te esfuerzas y le he dado la vuelta entonces le he dicho mira Hugo tienes una inteligencia que te quedas con todo enseguida porque de hecho le estaba preguntando le estaba diciendo es que no me puedo creer que no sepas lo que significa without you y dice sí sin ti digo ves digo fíjate como se te quedan las cosas enseguida entonces en cuanto se lo he dicho ha empezado a salir una sonrisa le he dicho tienes mucha capacidad digo y a mí me da pena que lo eches a perder digo porque puedes llegar muy lejos y no quiero que cubras el expediente quiero que pongas un poquito más bueno pues ha cogido se ha ido se ha buscado un libro se ha puesto a leer porque le ha motivado es decir cuando confiamos que es lo que hizo tu madre cuando tú confías en una persona le estás diciendo que puedes seguir adelante que tú vas a estar ahí si hace falta pero que la estás acompañando y eso es lo que yo creo es a lo que me refiero con el seguimiento con los hijos pues es que ellos vean que tú estás ahí pero que le des ese voto de confianza además claro mi hijo por ejemplo que ahora está con el tema de los legos y está con los Avengers y los superhéroes me dice es que eso no me interesa digo ya pues es que no puedes salir al mundo real porque no hay superhéroes no está el Capitán América con capa le tienen que interesar más cosas entonces poco a poco metiéndome un poco en lo que a él le interesa hemos ido sacando más cosas pero claro por eso te insistía en que el seguimiento tenemos que hacerlo los padres y hacer el click o sea es un seguimiento pero no de estar encima venga no es pues un seguimiento positivo como tú has dicho sí yo recuerdo yo recuerdo que mi madre siempre me decía eso Eugenia sé que tienes una capacidad increíble confío en ti y sé que lo sacarás así que yo sé que lo sacarás cuando tú cuando tú lo consideres bueno claro los primeros cuatrimestres cateaba todo llegaba el último te ponías la actividad o sea que eras inteligente tenías capacidad solo que no no te daba la gana no te no te nacía exacto pero bueno que aún así suspendía y mi madre era pobre seguía confiando en mí ahí yo confío en ti yo confío en ti no te preocupes no me decían no te preocupes porque tampoco me quitaba la responsabilidad sino esto lo que tú has dicho me da pena porque además es peor cuando te dicen que da pena no que te enfadas que o sea eso es una cosa una manipulación que hace sí sí porque además sobre todo yo por ejemplo en el caso mío por ejemplo en el caso mío del mayor además los niños no quieren defraudarnos entonces cuando les decimos que nos da pena sienten que nos están defraudando que nos están fallando por eso digo que es muy importante llegar a hacer acuerdos cuando los chicos además son adolescentes llegar a hacer acuerdos con ellos porque ellos quieren que tú cumplas los tuyos y tú le puedes decir directamente yo quiero que tú cumplan los tuyos igual que yo los cumplo claro y cuando tienes un adolescente más rebelde que son más difíciles de hablar con ellos que todo es un no que eso ¿cómo lo haces? pues eso lo haces mira lo haces trabajándolo y trabajándolo poco a poco igual que te puede pasar si tienes un compañero de trabajo que es especialmente puntilloso y tienes que sacar un trabajo con él y no te queda otra que ganártelo pues esto es lo mismo tienes un adolescente en casa en una situación de pandemia que yo espero que no volvamos a vivir en la vida y tienes la opción de cerrar la puerta y decir bueno ya pasará o decir bueno yo soy el adulto y yo soy el que me tengo que hacer cargo y entonces entrar a la habitación de tu hijo decirle cariño a mí me gustaría hablar contigo me gustaría empezar de cero ¿qué puedo hacer yo? ¿qué necesitas? ¿qué puedo yo poner de mi parte? y luego ya irle pidiendo que él ponga de la suya pero empezar de cero conectar recordar que nosotros hemos sido adolescentes imagínate ahora si te hubiera pasado de adolescente que tienes que estar en tu casa metida sin ver a la chica que te gusta sin poder salir sin poder estar en la calle que es lo que quieren entonces imagínate la situación en la que están también ellos entonces ponerlos un poquito en su piel claro entonces tú lo que lo que consideras que lo que hay que hacer es decirle qué es lo que necesitas que haga yo para que tú estés mejor es como empezar otro tipo de comunicación normalmente la comunicación que tenemos con los adolescentes venimos arrastrándolo desde que son pequeños y lo que nos sale es otra vez y ya estás a lo tuyo no si esto te pensarás que es una pensión claro si lo que me faltaba entonces toca hacer borrón y cuenta nueva y decir bueno entiendo debes estar pasándolo mal ¿qué te podría ayudar yo? a lo mejor te dice la primera vez pues que me dejes que eres muy pesada vale cariño háblame bien que yo te estoy respetando o sea eres muy pesada y es que o sea pero se me va se te va o sea no le da la mano pero le cae una gorda porque o sea en esto puedo ser un poco antigua y no de disciplina positiva soy antigua en el sentido de que a los padres hay que respetarles porque son tus padres y punto y no hay lo que pasa es que el respeto tiene que ser un respeto que venga de dentro de que tú lo sientas con corazón porque si es por el miedo en realidad no estás respetando estás deseando que se dé la vuelta y te va a llamar pesada sin que lo oigas entonces bueno ojos que no ven corazón que no siente pero en realidad no es eso lo que tú quieres lo que tú quieres es que si siente que eres pesada puedas hablar con él y enseñarle cómo te tiene que hablar cariño esa no es manera de hablarle a tu madre vale mamá perdona pues se me ha escapado qué ha pasado pues que estás encima mío y me estás agobiando vale qué necesitas porque yo necesito que tú cumplas con tus tareas escolares y tú no quieres que yo esté encima vamos a llegar a un acuerdo venga vamos a hacer una rutina y vamos a ir viendo pero claro todo eso lo tienes que transmitir con respeto y desde el respeto es que si no ellos no aprenden el respeto si nosotros no somos respetuosos no lo aprenden y claro es muy distinto y eso es verdad a la época nuestra porque yo no sé si lo llegamos a hablar en el otro directo pero es que la sociedad ha cambiado muchísimo entonces yo claro yo recuerdo que a mi padre o a mi abuela a mi abuelo es que nunca le miraba de una manera o sea era mirarle y ya sabía lo que tenía que hacer pero es que ahora las relaciones han cambiado yo no sé si en tu caso por ejemplo tú discutes con tu marido delante de tus hijos o tus hijos te ven a discutir con amigas o entonces los niños están viendo que la sociedad cambia tienen acceso a información que nosotras no teníamos ya eso sí es por lo cual claro por ejemplo no sé si alguna vez tus hijos han visto Bob Esponja pero en Bob Esponja se llaman tonto, idiota, imbécil cada dos por tres entonces es normal que a ellos se les escape porque están viendo que el calamardo le dice al otro eres un idiota entonces ellos se enfadan contigo y te dicen idiota y tú te giras así como diciendo ¿a mí? que soy tu madre ya entonces ahí te toca darte cuenta que bueno que es que lo han visto están aprendiendo y eres tú quien le tienes que enseñar cariño no es manera de que nos hablemos yo a ti no te voy a faltar nunca al respeto y tú a mí tampoco y se lo dices así con amabilidad y con firmeza ¿no? ya, ya, ya es que ¿y qué hacemos? porque al final este confinamiento aparte que por supuesto a ellos les ha afectado muchísimo y a un adolescente pues que es el momento en el que más socializar necesitan está todo el tema del grupo de amigos tal para ellos es complicado pero es que para los padres o sea creo que también nosotros somos humanos y necesitamos como un respiro y sobre todo cuando perdemos la paciencia está todo perdido no fíjate mira lo peor de un adolescente es ser padre de un adolescente o sea quiere decir que es una época muy difícil para nosotros porque tú sabes que él está pasando por un proceso pero te lo tienes que comer pues claro tienes que estar ahí mantenerte firme con paciencia con calma y somos humanos entonces llegas a un límite te equivocas no pasa nada eres de humano me he equivocado hijo te he pegado un grito me he enfadado contigo mañana será otro día y no pasa nada porque lo que nos suele pasar a los padres es que encima nos culpabilizamos y además pensamos wow le he creado un trauma esto ya no no nada más lejos de la realidad cuando hay buena intención y cuando eres un padre que quieres a tu hijo a ver todo tiene solución como digo yo menos la muerte todo tiene solución y estamos hablando de relaciones con respeto que se te puede escapar enfadarte que se te puede escapar un castigo y el niño lo entiende y el adolescente lo entiende o sea eso es comprensible como él se le puede escapar a ti claro yo es que yo de verdad que últimamente estoy pues un poco irritable que cualquier cosa me molesta me enfado estoy pegando gritos día sí día no mi hija pequeña la pobre que no es la pequeña pero tiene muchas cosas de adolescente y entonces pues cuando me enfado es tiene miedo un miedo horroroso a que me enfade lo pase fatal entonces cuando me enfado y se pone a llorar y digo gorda no llores que yo me enfado es lo mismo que cuando tú te enfadas es algo normal no es malo simplemente a mí se me tiene que pasar eso no está mal claro sabes qué pasa que nosotros venimos de otra educación y lo que nos sale es no llores no estés triste y lo que nos están diciendo todos los expertos en neurociencia en inteligencia emocional es que las emociones hay que vivirlas y que nosotros como padres tenemos que ayudarles a esa gestión emocional porque cuando los niños son pequeños ellos no la pueden gestionar ellos ven en un maremoto de un terremoto de emociones entonces estás llorando estás triste cariño es normal que estés triste porque te has asustado al ver que mamá se había enfadado sin embargo el enfado es de mamá no te preocupes sabes que mamá te va a querer siempre porque además una cosa que ocurre es que los niños no lo saben nosotros creemos que sí lo saben pero ellos no lo saben ellos piensan que el amor se gasta y de hecho muchas veces te dicen mamá ya no me quieres y tú dices cómo no te voy a querer si te quiero más que nada en el mundo pero ellos te lo preguntan porque no lo saben hay un experimento además muy bonito yo lo tengo en mi canal de youtube se llama las velas que lo hizo Jane Nelson y consiste en poner unas velas por cada hijo que tienes y entonces les muestras con esas velas que papá y mamá se juntaron y con el amor de mamá y papá enciendes la vela de uno de tus hijos entonces le dices que aunque mamá le dio todo su amor a ese niño la vela del amor de mamá sigue encendida y luego cuando nace otro hermanito mamá le vuelve a dar su amor pero la vela sigue encendida entonces es como una manera para que ellos vean además sabes que a los niños pequeños les encantan las velas y soplar y entonces es una manera muy gráfica para que ellos puedan ver y puedan entender esto de que el amor no se gasta aunque mamá le quedan dando su amor a ellos no les va a faltar el amor de mamá porque luego surgen los celos la rivalidad y es una manera que entiendan eso que el amor de mamá no se gasta bueno y entonces es que yo me tengo mucho miedo a la adolescencia entonces en los momentos de peores porque hay adolescentes que pueden entrar en razón y tú le puedes decir lo siento me he enfadado vamos a llegar a un acuerdo el que se niega y se niega y se niega y se niega ¿qué hace? ¿qué hace? si le tienes miedo a la adolescencia puede ser que tengas una adolescencia mala y esto es similar a si le tienes miedo al parto puede ser que tengas un parto malo yo creo que hoy día los padres podemos informarnos y nos están diciendo y además se repite ya muchas veces que sobre la adolescencia hay muchos falsos mitos y cuando vamos pensando que la adolescencia es una etapa muy difícil nos vamos preparando y ponemos el cerebro en el modo reptiliano que es el cerebro primitivo que es el que nos prepara para atacar o para oír entonces si tú te mandas mensajes de que la adolescencia realmente no es mala porque es un momento precioso y es que es así ya puedes hablar con tus hijos empiezan a darte ideas que a veces son estrambóticas pero te hacen reír tienen ideas pues como tuvimos nosotras cuando tuvimos la adolescencia ¿no? ¿tienes algo que ver con esa persona que era de adolescente? pues seguramente no ¿no? la adolescencia es un disfraz un traje que te estás probando y que no te vas a quedar en él entonces el miedo que tenemos los padres es que pensamos que se va a quedar así de insolente de insoportable de negativo y no es cierto está manejando todos los cambios que hay en él además se produce un cambio a nivel cerebral brutal se produce la poda neuronal se produce una melinización bueno se producen muchas nuevas conexiones neuronales y es cuando decimos ¿qué hacemos cuando el niño dice que no? pues hay que ver qué es lo que viene arrastrando de antes y qué es lo que hay debajo del iceberg porque probablemente lo que está pasando es que llevamos mucho tiempo fijándonos solo en su conducta si tú te fijas en que un niño te ha contestado mal y le castigas por haberte contestado mal estás fijando en su conducta que es la punta del iceberg y no estás viendo todo lo que hay debajo que es realmente el grueso de lo que le está pasando que es la creencia la idea que él tiene para pertenecer entonces ahí nos toca no intervenir en la conducta sino intervenir en lo que hay debajo me ha dicho que no me están desafiando continuamente qué es lo que puede estar pasando y con una adolescente ya puedes hablar y le puedes decir cariño no nos estamos entendiendo qué está ocurriendo aquí y no es ir tirando del hilo hay a veces que yo por ejemplo le tengo mucho miedo a la adolescencia porque yo estoy viendo como el reflejo de lo que va a ser la adolescencia de mi hija porque mi hija todo lo que yo digo es lo rebate o sea mira pues lo que sea y además es que me dice que no y se lo vuelve a repetir y ya me dice que sí pero la primera es no entonces claro yo estoy viendo ella como el reflejo de lo que va a ser y por eso le tengo tanto miedo porque claro se lleva durante un tiempo aunque sea una semana en vez de pedirle cosas dándole una orden haciéndole preguntas cosas que en realidad tú ya sabes la respuesta en vez de decirle gorda lávate los dientes dile gorda qué tocaba después de cenar porque ahí ya no te va a poder decir que no si te das cuenta si le dices lávate los dientes te dice no mientras que si le dices qué toca después de cenar estás haciendo que ella piense que ponga en marcha y desarrolle las habilidades ejecutivas que es la parte del cerebro que queremos que desarrollen y que todavía no está desarrollada entonces tú le haces esa pregunta y el no ya te lo has evitado eso para empezar por lo cual hay que hacer preguntas que no sean de sí o no claro y ahí la vas llevando de esa manera porque uno de los miedos que yo tenía era cuando me decía que no y yo decirle pues sí es como sabes porque es una cosa que me encanta porque yo soy una persona que me cuesta mucho decir que no y me encanta ver a mi papá porque creo que se quitan muchos marrones en la vida diciendo que no y entonces yo no quiero quitarle eso a ella pero claro el estar luchando continuamente con ella es una cosa que a mí me agota psicológicamente entonces haciéndole las preguntas le quitaría esa esa acertividad tienes una cosa esto va también en el carácter y en el temperamento pero en el caso de tu hija prueba a hacer eso a hacerle más preguntas en vez de decirle que no porque cuando tú le haces preguntas le estás dando a entender que ella puede tomar sus decisiones no le estás quitando el que sea el que sea enérgica o el que sea el que sea capaz de decir que no eso lo estás dejando en su elección lo que pasa es que le estás haciendo que se le ocurre un poco más o sea no te quieres lavar los dientes pues cúrratelo a ver dame un argumento a ver si me convences entonces estás trabajando con ella la acertividad y luego además lo bueno que tienes es que es una niña que ya la ves venir entonces es una niña que seguramente tiene mucha fuerza de boca pero luego se deshincha porque es un amor luego se viene a hablar perdóname mamá perdóname es todo culpa mía y además luego empieza con eso que encima ya no sé si lo sientes mal o realmente lo sientes entonces me preocupo más todavía porque digo es que encima ahora la pobre se va a echar la culpa de todo y tampoco quiero eso porque el estarte todo el día echándote la culpa es que es un machaque tuyo propio psicológico malísimo y yo también lo sufro yo entonces no quiero que sea más fuerte entonces ¿qué hago para cambiar ese patrón que ha cogido? porque lo ha cogido y muchos adolescentes también es como que lo porque yo creo que lo lo interiorizan lo interiorizé no sé cuándo seguía pequeña pero en la adolescencia seguí igual y peor todavía porque en el colegio al final pues los niños son peor son son a veces crueles y yo yo me sentía culpable por todo y yo veía ¿eres mediana o pequeña? ¿eres mediana? pequeña mediana mediana ¿y ella es mediana? también sí vale sobre el orden de nacimiento bueno no se puede sacar una cosa definitiva pero sobre el orden de nacimiento hay una cosa muy clara los medianos suelen ser personas muy sociables muy empáticas y que necesitan mucho sentir que pertenecen tienen mucho miedo al rechazo a que les dejen de lado a que no los quieran entonces ese sentimiento de culpabilidad entonces tu hija en parte lo ha heredado por el orden de nacimiento aparte de otras muchas cosas que pueda haber a su alrededor y por lo que tú pongas ¿no? como madre ¿no? por lo que tú estés transmitiendo es tu única hija además ¿no? por lo cual también se fija en ti entonces todo eso hace pero la relación que tú vayas teniendo con ella si vas consiguiendo acercarte escucharla que con su edad te pueda decir además una cosa que ayuda a muchos cuando le dices a los niños vale no te puedo obligar ¿qué plan tienes? ¿no? le dices por ejemplo a dormir y te dices que no me quiero acostar le dices vale yo no te voy a obligar en ese momento se relajan ya sienten que ya no tienen que entrar en lucha de poder porque ya les has dicho que no les vas a obligar ¿eso no puede ser por un adolescente? bueno con un adolescente todavía más es que a un adolescente no le puedes obligar a nada porque a la de 6 la metes en la bañera pero al de 15 si lo haces cuéntamelo no te quieres duchar ahora ¿qué planeas hacer? claro le dices tenemos un problema contigo y con la ducha tú no te quieres duchar y en casa vivimos no sé cuántos y no podemos aguantar que no te duches ¿qué se te ocurre? le estás dando opciones limitadas hay que ducharse ¿cuándo te vas a duchar? pues me voy a duchar mañana ¿vale? pues mañana lo veremos llega el día siguiente y no se ha duchado acuérdate dijiste que te ibas a duchar y no te has duchado ¿qué está pasando? no porque no tengo ganas estoy deprimido me ha dejado la novia ah vale pues vamos a hablar de que te ha dejado la novia ¿qué tiene que ver eso con ducharte? venga seate te vas a encontrar mejor seguro que si te tomas una ducha te relajas porque además los adolescentes te dicen que no se quieren duchar pero cuando entran no quieren salir ya entonces entonces lo que no funciona es entrar con una lucha de poder te duchas porque yo te lo digo porque además si ellos se les meten la cabeza a decirte que no ¿qué haces? le obligas le amenazas y a veces funciona pero la mayoría de las veces ya no funciona porque te dicen me da igual entonces lo que da es que te desespera el caso de de los de los adolescentes que les quitas la play les quitas lo de quedar con sus amigos les quitas la televisión les quitas y te dicen el móvil te dicen me da igual quítamelo ¿y qué haces con eso? es que yo en ese momento es que te juro mi respuesta es pues es que te encierro en un cuarto y no sales en un mes ¿y lo vas a hacer? pues me verías pero capaz le vas a pasar el pavo así por debajo de la puerta ¿no? que lo pase básicamente le paso por debajo ¿sabes lo que ocurre? que luego no lo hacemos y lo que nos ocurre es que nos entra una desesperación que nos agota o sea nos descarga de energía y de hecho yo lo decía además es una de las cosas que más desestabiliza los matrimonios cuando llegan a la adolescencia porque empieza a generar muchísimo roce entre la pareja si no estaba la relación sólida entonces eso hay que evitarlo no hay que llegar a esos extremos si vemos que estamos llegando a esos extremos es porque no nos estamos comunicando bien un adolescente necesita a sus padres más que nunca lo que pasa es que ni te lo puede reconocer ni está en un momento para reconocerlo como padre tienes que seguir en la vida del adolescente todavía aún más pero de otra manera o sea antes esto ahora mi pregunta es esto es a base de paciencia sí a base de paciencia de entendimiento y de conectar de entender que él también está pasando por un momento muy difícil de su vida ya no es un niño y no le tratamos como un niño y tampoco es un adulto con lo cual no tiene ni los privilegios y cómo hace para tener paciencia es que está o sea a ver la paciencia tiene un límite o sea el amor no el amor por nuestros niños no tiene límites pero la paciencia sí porque al final es que a ver ¿Hola? que te pierdo te oigo pero no te has quedado congelada ahora ahora sí te tenía congelada o sea llega un momento en que te dan ganas de tomarte medio lexatín para poder seguir con el día porque es que no es solamente uno porque a ver no sé si la mayoría pero creo que la estadística está en un uno y medio o sea que la mayoría tendrán dos entonces exacto entonces tienes que prestarle atención a muchas cosas al trabajo al adolescente a tu marido o tu mujer a tu o sea a tu pareja vamos a tu trabajo eso el trabajo se ha roto la tubería el carpintero que no viene para ponerte la balda de no sé dónde o sea es que a ver o sea ¿qué hacemos? hay dos cosas clave una hay dos cosas clave una que entendamos que es la adolescencia porque no sabemos lo que es venimos arrastrando ideas de lo que era la adolescencia igual que de la infancia y hoy sabemos que ha cambiado todo porque nos faltaba muchísima información eso es lo primero saber qué es la adolescencia qué te encuentras cuando llega un adolescente para poder relacionarte con él que yo decía el otro día hay muchos libros está el libro de disciplina positiva de Jane Nelson de adolescentes el de Adele Faber el de cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen los de Fernando Alberca de Tengo un adolescente en casa Begoña del Puello Adolescencia hay mil cosas que podemos leer y en cuanto las empezamos a leer y es lo bueno que tiene empezamos a decir ostras vale ahora lo entiendo empezamos a darnos cuenta que no es un ataque personal que el problema no es nuestro que es una lucha que están teniendo ellos ahora en un momento muy difícil y muy delicado que hemos pasado nosotros por ahí explícame por qué no es un ataque a nosotros porque nosotros lo sentimos así seguramente muchos por qué no porque el adolescente cuando llega a la adolescencia ya se sabe que llega a la adolescencia porque te mira de otra manera de repente de la noche a la mañana te mira como si tú fueras tonta porque le pones los macarrones y te dice qué asco de comida porque está en casa y te dice qué asco de paredes o sea claro pero porque porque está a lo mejor te encuentras una adolescencia de los tres que tienes alguno tendrá un adolescente sutil vale que yo creo que es peor que es el adolescente que le dices has hecho la cama y te dice sí, sí, mamá sí y cuando vas a ver la cama no la he hecho pero él te dice a todo que sí y se sale con la suya pero ¿a los adolescentes? ¿cómo? se pueden o sea sé que no a los psicólogos no nos gusta etiquetar ni nada pero como madre yo necesito etiquetarlo todo hasta la ropa entonces ¿se podrían etiquetar o sea como hacer perfiles de adolescentes tipos de perfiles que haya sí y además los puedes ver venir en el caso de tu hija seguramente sea un adolescente que tienda la rebeldía que sea un adolescente rebelde porque ya te está diciendo a todo que no ya es como que te está preparando el terreno yo creo que los adolescentes rebeldes esto iría como en una franja ¿no? está el sutil y el rebelde y en el medio se va moviendo todos ¿no? vale entonces lo bueno del rebelde es que le ves venir y cada vez que le dices algo vamos a ir a comer a casa la tía te dice pues yo no voy entonces te lo pone muy difícil ¿no? porque todo es una queja pues a mí eso no me gusta pues yo eso no lo voy a ver ¿no? y además así con esa voz que les sale al pobre y el sutil es el que te dice ah sí mamá sí vale mamá y cuando te das la vuelta dices pero de primeras la imagen que tienes y ese el problema que tienes es que a lo mejor de repente un día te llaman del hospital y te dicen tenemos aquí a su hijo con un coma etílico y dices mi hijo sí mi hijo no bebe porque no sabes nada de su vida porque a todo te dice que sí porque además tiene excusas para todo te dice he hecho la cama y cuando vuelve le dices oye que no habías hecho la cama ay mamá si es que me han llamado mis amigos y me tenía que ir corriendo y siempre te da una explicación una excusa ¿no? entonces por un lado tienes que sopesar lo que te vas a encontrar y eso te digo se va viendo cuando tenemos niños pequeñitos ya sabemos el que te va a ir te va complaciendo el que te lleva yo de los tres que tengo lo tengo clarísimo o sea sé cuál es el que me lo va a poner más fácil y el que me lo va a poner más difícil también te digo el mayor que es el más rebelde luego es el que más le gusta compacer y el que siempre es mamá perdona y mamá venga ¿qué hacemos? y vamos a llegar a un acuerdo vale o sea que la conclusión es acuerdos diálogo y le exceso ¿no? porque y otra cosa que ayuda mucho que lo has dicho tú es que nosotros estemos bien o sea cuidarnos nosotros mucho y yo te decía no tomárnoslo como algo personal porque es el problema que tiene él está en un momento de mucho cambio y no sé si tú recuerdas cuando eras adolescente que te ponías una ropa le decías a tu madre te gusta y te decía a tu madre me encanta y decías no pues no me gusta ibas y te cambiabas y tú decías pero bueno si le he dicho que me gustaba y ahora porque se cambia ¿no? porque necesitan separarse de nosotros es un momento donde se dan cuenta que todo lo que saben lo han aprendido de nosotros como desde lavarse el pelo claro entonces necesitan llega un momento en que están buscando su personalidad y dicen pero yo soy así o es porque mis padres me han hecho así o sea que hay mío aquí entonces están en esa lucha de que prefieren equivocarse por una decisión que ellos tomen a aceptar una decisión tuya y acertar o sea es como que lo prefieren ya y entonces en esos casos sí tenemos que dejarles que se equivoquen por ejemplo ¿no? o sea darles esa lucha ¿y dónde ponemos los límites? mira pues los límites lo primero están en cada familia ¿no? hay familias que los límites son más estrictos hay familias que los tienen menos estrictos lo que está claro es que cuando empiezas a ejercer mucho control en la adolescencia dejas de influir en ellos porque cuanto más controlas más los pierdes entonces los límites ¿dónde están? tiene que haber un límite de seguridad un límite de salud y un límite de respeto entonces esos tres límites tienen que estar si esto no es saludable para ti yo cariño lo siento mucho pero no te puedo dejar que consumas sustancias nocivas y te lo voy a impedir porque te tengo que cuidar quizás no es educar pero es cuidar eso en cuanto a salud en cuanto a seguridad pues lo mismo ¿quieres conducir borracho? no te voy a dejar las llaves del coche si sales y bebes no hay coche ¿vale? porque tengo que protegerte por seguridad y en cuanto a respeto pues lo mismo no puedo dejar ni que hieras a tus hermanos ni que te hieras a ti ni que nos hieras a nosotros entonces hay que buscar una solución porque esto no es respetuoso entonces esos tres límites deberían estar claros siempre y sobre eso ya vas manejando todos los acuerdos negociar la comunicación pero era lo que decía la comunicación tiene que ser respetuosa claro igual que cuando cuando vas a solicitar un impreso a un sitio la persona te tiene que atender con amabilidad y con respeto aunque esté cansada de llevar tres horas poniéndose ellos pero no es tu problema pues esto es lo mismo o sea tú hacia tu hijo tienes que hablar de manera respetuosa lo mismo que le quieras decir pero con respeto ya y si tuviera o sea en el caso yo por ejemplo era una adolescente no era de las de las ¿cómo has dicho? las sutil no era sutil o sea era sutil porque decía que sí a todo pero lo hacía pero era de las que me callaba todo es decir que si estaba triste no lo decía y eso a mi madre le ponía muy nerviosa porque me veía triste y yo me preguntaba ¿cómo estás? y yo ¿bien? ¿qué te pasa? nada entonces eso es también muy frustrante para los padres en esos casos ¿qué debes hacer? ¿cómo puedes llegar? porque claramente te está poniendo una barrera y si estamos intentando negociar o estamos pues ¿cómo lo hago? mira eso hay que ir haciéndolo desde que son pequeños por eso además los cuentos nos ayudan tanto cuando lees cuentos con tus hijos y trabajas las emociones y hablas y les haces preguntas oye ¿tú qué crees que pasó aquí? ¿por qué crees que se sintió así? estás permitiendo que tus hijos te expresen cosas igual que por ejemplo por eso decíamos que si el niño llora no hay que decirle no llores que me pongo triste porque entonces se lo traga todo por no hacernos daño porque no nos sintamos mal entonces tenemos que dejar que exprese su emoción y que sienta que nos lo puede contar que no nos va a doler cuando llega la adolescencia por eso digo que es importante leer y saber sobre la adolescencia los adolescentes para contarte algo necesitan mucho tiempo entonces tú llegas y te sientas al lado de él y enseguida le empiezas a avasallar bueno ¿y qué te pasa? ¿y qué tal estás? y él se cierra en banda y se va entonces hay que permitir su tiempo su cerebro está funcionando de otra manera entonces entre que mandan la señal al cerebro por eso dicen que parece que están en la edad del pavo ¿no? porque abren la boca y luego sale la voz ¿no? es como entonces te dices venga hijo un poquito de horchata ¿no? pero es que su cerebro está funcionando así entonces es muy importante que estemos disponibles ¿no? porque a mí me dicen muchos padres es que llevo todo el día en casa no me ha hecho ni caso ahora que me siento a ver Netflix ay no sé si se ha cortado te decía eso que hay que estar sí digo que hay que estar disponibles porque muchas veces el momento que ellos eligen no sé qué mejor te viene a ti pero tenemos que entender que es una época que va a pasar y esa época va a pasar y tú tienes que estar ahí porque además te dicen déjame vete pero como te vayas dentro de un par de años te dirá tú nunca estuviste y tú le dirás pero si tú me echaste y él no se va a acordar te va a decir yo de eso no me acuerdo entonces tú tienes que estar ahí y se viene preguntando ¿qué tal hijo? ¿cómo te ha ido? bien mamá vale ya está y vuelves otro día y así la pregunta sí o sea que te vea ahí y el otro día dijiste algo que a mí me escandalizó muchísimo que fue que la adolescencia ahora empieza a los nueve años y me escandalizó mucho lo digo yo lo dice el doctor tiene ocho y suelo pensar que ya empiezo con la adolescencia el año que viene me tiembla el cuerpo entero entonces explica esto ¿por qué está empezando antes la adolescencia? porque la adolescencia de ahora es muy diferente a la adolescencia de mi generación de la generación de mis padres o sea ¿por qué está cambiando todo tanto? es un poco por el entorno por... a ver piensa que la adolescencia empieza antes porque incluso depende de la cultura hay otros países donde empieza todavía antes o sea quiero decir según la cultura en la que se esté viviendo la clave aquí está en que asumimos que la adolescencia es algo malo que es algo negativo y lo que estamos hablando es que la adolescencia son muchos cambios a nivel físico y a nivel psíquico entonces se está viendo que por la alimentación que estamos teniendo incluso las niñas se desarrollan antes se producen muchos cambios a nivel cerebral precisamente por la alimentación por el estilo de vida o sea todo está influyendo por las relaciones por el acceso a la información es lo que te decía es que ahora un niño de cuarto de primaria tiene la misma información que tenía Leonardo da Vinci cuando empezó con sus inventos es que tiene muchísima información a su alcance entonces claro todo eso cambia pero la clave está en que no sintamos que la adolescencia es algo malo es que si sientes que la adolescencia es algo malo te vas a cerrar a ella y vas a decir ¿cómo es que empieza a los nueve años? empieza a los nueve años porque empiezas si observas a tu hijo el año que viene bueno y en las chicas es a los ocho o sea que te dice que cambia por la edad entonces o sea de chicas a chicos y luego dentro de que la generalización sea a los nueve o los ocho hay niños que son más lentos que son más infantiles yo por ejemplo el mío mayor sigue jugando con muñecos pero la mayoría de su clase el año pasado ya en Reyes pidieron ropa o sea no pidieron ni un solo juguete entonces claro luego cada niño yo por ejemplo ahí sí veo muchos cambios que pidan ya ropa marca cosas de futbolistas ya voy viendo la diferencia entonces yo yo recuerdo yo fui una niña que tardé mucho en ser adolescente porque jugué con muñecas hasta claro hasta muy tarde 11 o 12 una cosa así 11 o 12 fíjate pues luego tú tendrás hijos y según como haya ido siendo su crianza o el contacto que tengan con lo que les rodee pues ahora es que ahora la mayoría de la clase de mi hijo tienen iPhone casi todos los niños el mío no tiene móvil con 11 años que te acuerdas que hablábamos el otro día de a qué edad darle un móvil entonces claro él no tiene pero sus amigos sí con lo cual en realidad cuando va a un cumpleaños están todos allí con el móvil entonces tienen acceso a información que si además tú no hablas con él y no tienes buena confianza no te vas a enterar ni de lo que ve claro es que a mí me da mucho miedo les tengo prohibido YouTube que sé que tiene un control parental lo que pasa es que no sé ponerlo eso es lo primero y lo segundo porque aunque tenga un control parental yo no estoy totalmente segura de que estén viendo cosas que deben ver como tú has dicho yo odio Bob Esponja odio a Peppa Pig que está todo es una mimada caprichosa que siempre quiere lo que tiene el hermano o que no sé qué o Dora Exploradora que está todo el rato diciendo grítalo más fuerte pero por qué estás enseñando a mi hijo gritar es que no lo entiendo ¿sabes? entonces animados que son para niños pero que yo no los aguanto a mí me gusta David el Nomo me gusta Eras una vez el hombre o el cuerpo humano intento y las películas de Disney las últimas también están muy bien las de las emociones sobre las antiguas ahora con la edad he descubierto que mandan un mensaje un poco la niña de 16 años que se casa o la niña de 18 que ya se tiene que casar y tiene un matrimonio yo recuerdo en la carrera cuando estudié hace muchos años que leí un libro que se llamaba Psicoanálisis de los cuentos de hadas y si te pones a leerlo te quedas loca porque por ejemplo el cuento de Piel de Asno Piel de Asno es una niña tan guapa que se tiene que disfrazar con un asno porque su padre quiere abusar de ella o sea que piensas Hansel y Gretel sus padres les abandonan o sea que hay una cantidad de son horribles y de Disney yo recuerdo hacer un trabajo sobre información subliminal y es súper curioso la de mensajes subliminales que hay en todo en anuncios en dibujos en películas y claro los niños ahora ven otro tipo de dibujos pues les gusta Ladybug los pijamás porque son más movidos tienen mucho más color y luego además si te das cuenta las imágenes pasan súper rápidas y qué ocurre que ellos están viendo los dibujos y va todo así a toda pastilla y cuando salen de la tele el mundo va más despacio y entonces ellos van acelerados y lo quiero ya y ya dámelo ah y ese es otro problema que yo veo que tienen mis hijos y es lo quiero ya y ahora pues no te lo veo o sea es como pero pero de qué vais o sea que me estáis contando están tan acostumbrados a que lo tienen todo en el momento en el móvil que quieren dibujos animados en el móvil ya tienen nosotros tenemos un canal de televisión y lo que nos aparecía en el canal de televisión y punto y de hecho yo ahora estoy intentando que vean menos Netflix que vean Clan o Boy que ya bastante que tienen dos canales niños que antes teníamos solamente uno y era por las tardes y que no tengan tanta facilidad para elegir lo que les dé la gana que además muchos lo que he dicho es que hay muchos dibujos animados que no me gustan y les tengo prohibido YouTube por lo mismo porque no sé lo que ven y no me fío y ese mogollón de información me da pánico o sea me da pánico claro fíjate que ellos están viendo dibujos muchas veces en la tablet y están haciendo así con el dedo y se ve y además se ve muy fácilmente cuando estás con tu hijo por ejemplo estás con el móvil y estás buscando una foto y estás ahí pasándolas y llega él y te hace y te dice esta y dices tú pero como lo has podido ver a esa velocidad a ellos les funciona ya el cerebro a otra velocidad porque son de otra generación entonces funcionan de otra manera yo por ejemplo lo que dices de YouTube te voy a contar una anécdota uno de mis sobrinos con ocho años estaba un día en casa y estaba con el ordenador y estaba mi cuñada estaba en la cocina haciéndoles la merienda y ellos estaban haciendo un trabajo de naturales del cole y estaban buscando sobre los animales y qué comen los animales y dijeron venga los animales marinos yo qué sé el tiburón espada no sé cuántos y estaban buscando información tan tranquilos y pusieron venga qué come el tiburón tal y de repente ponen vamos a ver qué comen las morenas te puedes imaginar la información que les salió entonces claro llego a la cocina le dije oye mamá he puesto qué comen las morenas y mira lo que me sale qué comen las morenas qué es esto entonces ya no es YouTube es que la información salta en cualquier momento porque hay de todo entonces claro lo importante que les enseñemos ¿vale? y que ellos si encuentran algo que te puedan comentar que puedan acudir a ti por eso es tan importante que la relación que establezcamos sea una relación de confianza vale están aquí preguntando algo que me parece muy interesante porque al final yo es un poco en lo que me muevo ¿cómo conseguir que no se obsesionen con los likes los tiktoks las visualizaciones porque o sea te diré yo soy una persona que yo me he formado porque luego también o sea esto es peligroso en el sentido de que se crean que no tienen la necesidad de estudiar nada porque tienen un ingreso o porque les dan regalos una situación sí y que luego además si no tienes likes es como un rechazo lo pueden vivir como un rechazo si tú no tienes una personalidad ya establecida o sea ya formada ¿cómo puedes conseguir que esto no no pase o cómo puedes evitar? claro es que precisamente esa es la clave y hay ya muchos estudios que lo que te muestran es que los niños con muy baja autoestima son los que más metidos están en internet en tiktok en redes sociales y están basando pues eso y de hecho bueno se está viendo casos con autoestima sí entonces tiene mucho que ver la autoestima y la autoestima la construyen los padres es decir todo lo que oigan tus hijos de ti es lo que van a crear su autoestima si un niño solo oye eres un desastre eres un despiste ¿qué es lo que está diciendo? pues yo soy un desastre como muchos hemos crecido muchos hemos crecido así y ahora decimos no es que yo soy muy tímida no es que yo soy muy despistada yo es que no valgo para esto entonces si a nosotros cada vez que nuestro hijo tiene un logro hace algo y le decimos Polín qué bueno eres reteniendo palabras en inglés los idiomas se te dan bien mi hijo ya construye la idea de que a él se le dan bien los idiomas ¿vale? y se va a esforzar si yo le digo eres un desastre para los idiomas eres un negado va a decir pues ya ni lo intento entonces hay que ayudarles a que construyan la autoestima y sobre todo enseñarles que lo que están viendo en redes sociales no es el mundo real porque normalmente la gente cuando sube sube porque está estupenda y maravillosa y no sube cuando tiene un día malo cuando está triste y todo lo que hay detrás yo por ejemplo el tema el Rubius este youtuber que es tan famoso pues detrás de él hay muchísimos ¿no has visto la película de Santiago Segura? creo que sale el Rubius ¿no? el mejor padre del año se llama o padre no hay más que uno ah sí has oído hablar de la película has oído hablar de la película bueno pues luego si la ves me lo cuenta y sale sale este youtuber y claro yo le decía a mis hijos es que detrás de lo que vemos hay mucha gente trabajando y ese chico además tiene una madre sueca me parece el padre no sé qué tiene sus estudios entonces los niños lo ven y dicen yo quiero ser youtuber yo recuerdo una vez una niña con ocho años que me decía le digo porque me estaban contando todos que les habían traído ropa y yo decía y a ti no te han traído no querías sí me han traído una muñeca digo y qué te han traído dice la Nancy youtuber yo no sabía que existía la Nancy youtuber ni idea bueno pues si eso existe porque es la nueva generación a veces tenemos que darnos cuenta que hay muchos trabajos que no se han creado todavía y que van a trabajar nuestros hijos en ellos y muchos tendrán que ver con las nuevas tecnologías ya con lo cual cerrarle la puerta a las tecnologías y no saber el buen uso de ellas para ellos nosotros tenemos que conocer estas tecnologías bien yo conozco a esos padres yo Instagram yo paso yo no sé cuánto y digo a ver es que no os digo que os yo me dedico a Instagram pero no digo que haya que ser un especialista pero tienes que saber dónde se están metiendo tus hijos y cómo funciona esto porque si no es que porque la mayoría de los niños lo que hacen es que se hacen un perfil en el que el padre y los hijos y entonces pues al final van subiendo dependiendo de qué a uno o a otro y sí y sobre todo porque le tienes que explicar a tu hijo que se tiene que crear un perfil privado no un perfil público que tenga en cuenta qué fotos y a quién admite a quién no hace poco en una charla decía una madre yo tengo un perfil en Instagram y es curioso que mi hija tiene su perfil y a ella le llegan continuamente solicitudes de chicos jóvenes ofreciéndole relaciones le dice ¿por qué le llegan a ella? pues porque está metida con su edad y eso los buscadores y los filtros saltan entonces claro nosotros tenemos que saberlo explicarlo a sus hijos entonces hay muchos padres que me dicen a mí esto ya me pilla mayor te pilla mayor pero tienes hijos pero tienes hijos es que a mí eso me parece un riesgo me han preguntado dos veces si hay relación entre una infancia sobreprotegida que se haya sobreprotegida con una adolescencia rebelde si si hay una relación entre una sobreprotección mira la sobreprotección no ayuda nada a los hijos nada nada volvemos a lo mismo o sea cuando yo hablo de disciplina positiva no es que los niños hacen lo que quieren no es que hay unas normas hay unos límites y una estructura lo único que yo lo hago desde el respeto y lo hago teniendo en cuenta al otro ¿vale? eres más bajito que yo pero te tengo que respetar igual entonces te tengo que escuchar luego ya veremos si tomaremos decisiones tú no vas a tomar la última decisión seguramente porque no estás capacitado para ello porque no vas a decidir si cambio de piso o no pero si hay otras cosas en las que puedes tomar decisiones y empezar a ejercitar las funciones ejecutivas entonces cuando llegan a la adolescencia si vienen de una sobreprotección puede ser que tengas un niño súper protegido que ni quiera salir de casa y te encuentres a uno con cuarenta en casa no es muy sano que digamos ¿no? o te lo puedes encontrar que crea que la vida le debe todo porque está acostumbrado a que se lo demos todo regalado y entonces considere que el mundo tiene que estar a sus pies y eso es una de las cosas que me preocupa de mis hijos yo quiero que entiendan que todo tiene un esfuerzo que para las cosas uno se tiene que esforzar o sea a pesar de que yo diga que yo me era más vaga que qué pero luego pasé el momento y podías haber claro podías haber cogido y haber dicho no estudio que yo no lo necesito ¿no? podías haberlo dicho y aún así lo hiciste y lo que tenemos que tener en cuenta es que los valores de la familia se los tenemos que transmitir a los hijos yo le voy a dar alas para que vuelen pero le voy a dar raíces para que sepan de dónde vienen y eso es lo que les tengo que dar ya mira perdón es que tengo a mi prima ahí que me está preguntando por el niño sándwich que tiene porque ella tiene un adolescente que es el niño sándwich y está pues teniendo algunos problemitos que te quedan bien que bien manero gorda luego luego venga venga gorda déjame y luego hablamos ¿vale? y mi prima que me está preocupada que quiere saber un poco cómo lidiar pues eso con los problemas que tienen los niños medianos los que están en medio pues a ver cada niño es un mundo ¿de acuerdo? y en cada familia cada niño es como es normalmente los niños sándwich son los niños lo que te decía antes que gestionan muy mal las emociones que sienten que la vida es muy injusta con ellos porque no han tenido un lugar entonces cuesta mucho conectar con ellos es lo que tú has dicho se meten como mucho en su mundo las emociones y nos cuesta entonces ahí tenemos que hacer el trabajo los padres somos los padres los que tenemos que pedir ayuda y ver cómo mejorar la relación y ver qué es lo que tenemos que hacer porque además el adolescente en el fondo está deseando pero no sabe cómo entonces ya y y para los niños estos que lo quieren ya todo y se creen que se lo merecen todo y porque creo que hay mucha gente o sea mucho joven de mi generación que se cree que tienen todos los derechos del mundo y que no hay ningún tipo de obligaciones o sea no hay más que ver cómo está el país lo siento pero creo que tiene mucho que ver que oye es que aquí todos tenemos que trabajar todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo y todos como que cómo hacemos para que esto los niños lo entiendan que es que tienen que trabajar duro en la vida mira yo creo que fíjate que lo que lo que estamos viendo ahora en la sociedad tiene mucho que ver con el modelo educativo que venimos arrastrando y es que venimos arrastrando una situación en la que los niños no han sido tenidos en cuenta se hace lo que yo digo porque soy tu padre y cuando tú seas padre ya mandarás tú entonces hemos crecido todos como diciendo pues estoy deseando ser mayor para hacer lo que me dé la gana entonces hay muchos niños que han crecido con muchísimas órdenes y estaban deseando revelarse y es los que vemos en la calle que se revelan hay otros que no porque no todos hemos salido así con lo cual esto además en casa no todo el mundo educa igual y además por ejemplo las teorías de Adler que es el fundador o los inicios de la disciplina positiva son de 1830 1870 cuando él nació por lo cual te hablo de hace años entonces esto viene hace mucho tiempo pero claro hasta que vayamos cambiando ese modelo educativo porque venimos de una sociedad que también es muy vertical pues va a llevar su tiempo pero sí que estamos viendo y además es que lo vemos hoy día que la sociedad solo aprende si la castigas hasta que nos han puesto una multa por salir cuando no debíamos hemos hecho lo que nos ha dado la gana y estamos viendo que no es así que yo tengo que educar para que uno entienda lo que tiene que hacer por el bien de todos por el bien común y no porque vayas a recibir un premio o un castigo ¿qué hacemos todos? aquí hay que ir a 60 pero si no me ve la policía pues lo pongo a 80 y si me pillan ya y venimos de una educación entonces bueno hay que ver también quedarnos con lo que funciona pero quitar lo que no funciona sobre todo a ver si está dando buenos resultados o no ¿qué hacer cuando un niño quiere las cosas ya? pues le puedes regalar un reloj depende de la edad pero le puedes decir cariño mira lo que es ya ya es ahora mismo vamos a esperar vamos a ver si dentro de 10 minutos lo sigues queriendo vamos a te voy a enseñar qué son los 10 minutos te voy a enseñar a cómo pedir las cosas voy a darme cuenta también que a veces lo quieren ya como yo a veces que lo quiero ya y me crea una necesidad que acabo de ver hoy un iPad chulísimo y ya le he dicho a mi marido mancrea una necesidad y entonces ya estoy aquí pensando en que necesito eso bueno pues hay que ver también cómo conjugarlo pero desde el respeto cariño lo quieres ya lo sé te entiendo te apetece mucho y no se puede qué podemos hacer mientras y distraes rediriges o hablas o te dice mamá es que tiene que ser ya porque yo qué sé es necesario de vida o muerte ah bueno pues venga vamos a verlo no es de vida o muerte no claro yo por ejemplo a mi hijo mayor que el ratón pérez le ha traído un dinerito me acuerdo que me decía mamá pero es que quiero para la NERF que es como una pistola de bala la tengo la tengo he perdido todas las balas claro porque es muy chico he perdido las balas tal no sé qué y quiero esto y le digo bueno tú tienes el dinero del ratón pérez ¿no? y me dice sí y digo pues cómpratelo cómpratelo nos metimos en Amazon vimos me dice tengo 19 euros de lo que tenía ahorrado tengo 19 euros vamos a ver lo que te puedes permitir y él se compró su mira y sus balas y le ha llegado la mira pero las balas todavía no le han llegado y no para de preguntarme ¿han llegado ya las balas? ¿han llegado las balas? no, no han llegado todavía no han llegado o sea que yo creo que igual así también que no todo es en el momento eso justo te iba a decir ya está aprendiendo a cerrar yo por ejemplo en el caso de los míos igual tienen hucha y ahora querían unos legos han mirado a ver qué dinero tenían tienen un presupuesto para gastarse entonces entre los tres han hecho acuerdos y están esperando que les lleguen y cada vez que suena el telefonillo su respuesta es son los legos son los legos y yo no os hagáis ilusiones que no sé qué que no sé cuántos entonces hoy ha llegado un libro y era un libro bueno pues eso es tolerar la frustración también o sea tener así ojo que bien bueno pues yo creo que porque se me va a acabar el directo ya lo voy a dejar grabado en Instagram TV para todos los que han preguntado no os preocupéis que estará en Instagram TV y que sigáis a Diana en Infancia en Positivo y nada y una pregunta tú estás ya trabajando en Madrid o sea ya estás con tus talleres y tus cosas ¿no? sí porque lo estoy haciendo todo online yo tengo sesiones individuales y talleres en grupo y lo estamos haciendo todo online entonces bueno las tarjetas las seguimos vendiendo el material sigue igual la web y ahora todo online la verdad es que claro estamos todos en casa y al final la gente pues está aprovechando que me parece también muy buena idea y es una manera de llegar también ah que bien bueno pues ahora subiré una historia otra vez con tu Instagram para que te sigan los que necesitéis algún taller en específico no sé qué seguirá Diana y os informáis de lo que ella hace en Madrid y online así que nada bueno me ha encantado hablar contigo Diana otra vez igualmente muy 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 fuerte muchas gracias cuídate mucho igualmente hasta luego chau chau